Es importante destacar que muchas experiencias son reales en el sentido de que algo ocurrió, pero dichas experiencias no son válidas como patrón para lo que es verdad. Hay experiencias reales que pueden contradicir la verdad, como ciertos fenómenos ópticos. Un espejismo en el desierto o en el asfalto es prueba de ello. El agua de un espejismo puede ser fotografiada y vista por muchas personas, pero en realidad no habita el agua. Solo se trata de la refracción de ondas de calor sobre la superficie de arena ó asfalto. La experiencia es real, pero es bastante distinta de la verdad. Así ocurre con muchos aspectos del ocultismo. Las personas tienen experiencias reales, pero la verdad de tales experiencias revela una fuente que es un enemigo de Dios y de su pueblo. Para el cristiano, la prueba definitiva de la verdad es examinar toda experiencia bajo la palabra de Dios. Al referirse a este problema de la experiencia frente a la verdad, el oridito cristiano Os Guinness dijo Está igualmente claro que la Biblia afirma que el carácter real del ocultismo no le otorga ilegitimidad. El Antiguo y el Nuevo Testamento se unen al rechazo como malo, aunque sea real.